El pan de la palabra Palabra del Señor Que reconforta el alma Muy buenas Buen día, ¿no? Buena mañana, iba a decir buen día a todos A todas, bienvenidos Bienvenidas a la Casa de la Virgen En este día jueves Es un día especial hoy también Hoy celebramos la fiesta de La dedicación de la Basílica de Letrán Es decir, la Basílica del Papa Aquel enorme edificio Que pertenecía a la familia Letrán Y que el emperador Constantino Lo donó a la iglesia El Papa San Silvestre Y desde ese momento se convirtió En la sede catedralicia Del Santo Padre Sea el quien sea, ¿no? Y hoy Damos gracias a Dios por ese don Y celebramos precisamente este signo El signo de que Dios Ha tomado una casa Ha tomado muchas casas No una sola, muchas casas Que nosotros llamamos Basílicas, iglesias Capillas, catedrales Le ponemos nombres Pero la idea es que es un lugar especial Querido por Dios Para encontrarnos con Él Y no es uno Son muchos Todos aquellos donde Hay un sagrario Donde haya una comunidad Que se junte a rezar Allí se hace presente Este misterio De la comunión de Dios En acción de gracias A la Virgen A San José Al Cardenal Piroño Y a San Roque También contarles Si alguno no sabe Que ayer el Papa Francisco Firmó el decreto Para aprobar el milagro De la beatificación Del querido Cardenal Eduardo Francisco Piroño Que está aquí enterrado En el santuario La sanación de un niñito De la localidad de Mar del Plata Donde él fue obispo Durante tantos años Es una gran alegría Para toda la iglesia argentina Es una gran alegría Para nosotros Especialmente aquí en Luján El día 16 de diciembre Sábado Será aquí en el santuario La ceremonia de beatificación Va a venir como legado pontificio Como enviado del Papa El Cardenal Fernando Vergés Quien fuera por más de 20 años Secretario personal del Cardenal Piroño Un hombre que lo conoció muy de cerca Bueno Tendrá la gracia de poder Leer esa carta Que el Papa Escribe Cuando un hermano O una hermana Es inscrita En el libro del cielo Bueno Tendremos esa gran alegría De poder celebrarlo Todos juntos El día 16 de diciembre Aquí en el santuario También rezamos Por todas las intenciones Que se anotan En la página del santuario Por la intención De Josefina Una intención particular De la Virgen Al Cardenal Piroño Por la salud y el trabajo de Juan La familia de pie Por Ariel Por Néstor Agüero Por la salud de Eduardo Roldán Y Gustavo Agiar Por el eterno descanso De nuestros hermanos difuntos Santiago Sediar Y Mónica Barragán Juan Ramón García Guillermo Martín Ibañez Julio y María Agiar Tomás Monzón Familia Blanco ¿Qué dirá acá, no? Ah, por los trabajadores Golondrinas, ¿no? Estas personas que trabajan En un lugar Pero que no tienen La estabilidad Muchas veces querida Para, bueno Suministrarse una vida digna También Rezamos especialmente Por ellos Y por todos aquellos Y aquellas Que no tienen trabajo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia Y la paz Del Señor Jesús El amor del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Estén ahora y siempre Con todos ustedes Pidamos perdón Por nuestras faltas Tú que ofreciste El perdón A Pedro arrepentido Señor Ten piedad Tú que prometiste El paraíso Al buen ladrón Cristo Ten piedad Tú que perdonas A todo hombre Que confía En tu misericordia Señor Ten piedad Y Dios Que es amor Dios todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve un día A la vida eterna Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Amén 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 Dios nuestro Que construyes Un templo eterno Para ti Con las piedras vivas Que son tus elegidos Multiplica en tu iglesia La gracia que le has dado Para que tu pueblo fiel Continúe edificando La Jerusalén celestial Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo amado Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Podemos tomar asiento Para escuchar la palabra De la Sagrada Escritura Lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Ustedes son campo de Dios El edificio de Dios Según la gracia Que Dios me ha dado Yo puse los cimientos Como los hace un buen Arquitecto Y otros Los edifica encima Que cada cual Se fije bien De que manera Construye El fundamento Ya está puesto Y nadie puede poner Otro Porque el fundamento Es Jesucristo No saben No saben No saben que son ustedes El templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Habitan ustedes Si alguno destruye El templo de Dios Dios lo destruirá A él Porque el templo De Dios Es sagrado Y ustedes Son ese templo Palabra de Dios Te alabamos Señor Vengan a contemplar Las obras del Señor Vengan a contemplar Las obras del Señor El Señor es nuestro refugio Y nuestra fortaleza Una ayuda siempre pronta En los peligros Por eso No tememos Aunque la tierra se conmueva Y las montañas Se desplomen Hasta el fondo del mar Vengan a contemplar Las obras del Señor Los canales del río Alegran la ciudad de Dios La más santa morada Del Altísimo El Señor Está en medio de ella Nunca vacilará Él la socorrerá Al despuntar la aurora Vengan a contemplar Las obras del Señor El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro balarte Nuestro baluarte Es el Dios Jacob Vengan a contemplar Las obras del Señor Él hace cosas admirables En la tierra Vengan a contemplar Las obras del Señor Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Se acercaba la Pascua de los judíos Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo A los vendedores de bueyes Ovejas Palomas Y a los campistas sentados Delante de su mesa Hizo un látigo de cuerdas Y los echó a todos del templo Junto con sus ovejas Y sus bueyes Esparramó las monedas De los campistas Derribó sus mesas Y dijo a los vendedores De paloma Saquen esto de aquí Y no hagan de la casa De mi Padre Una casa de comercio Sus discípulos Recordaron las palabras De la Escritura El celo por su casa Me consumirá Entonces los judíos Le preguntaron ¿Qué signos nos das Para obrar así? Jesús les respondió Destruyan este templo Y en tres días Lo volveré a levantar Los judíos le dijeron Han sido necesario Cuarenta y seis años Para construir este templo Y tú lo vas a levantar En tres días Pero él se refería Al templo De su cuerpo Por eso Cuando Jesús resucitó Sus discípulos Recordaron que Él había dicho esto Y creyeron En la Escritura Y en la palabra Que él había pronunciado Palabra del Señor Podemos tomar asiento Una de las grandes intuiciones Que ha tenido la fe cristiana Y que le ha dado De alguna manera La clave La llave Para descubrir Una dimensión De lo sagrado Que hasta ese momento Estaba oculta No quiere decir Que no estuviera Pero estaba bastante oculta Y es descubrir Que lo auténticamente sagrado No son las piedras No son los aceites No son las velas No son las flores Lo auténticamente sagrado Son las personas Y en las personas Nuestros vínculos Hoy nos toca Por gracia de Dios Y porque la Iglesia Nos invita a hacerlo Ver en esta Basílica de Letrán El signo De lo que significa Las piedras Que hacen una edificación Y el signo Y el significado Y el valor Que eso tiene La casa de Dios Pero eso es una puerta Para ir a una realidad Más profunda El auténtico Templo Ni siquiera Es nosotros mismos A veces uno dice El templo del Espíritu Santo Somos nosotros Está acá adentro Sí, bien Pero está acá adentro Cuando estamos con otros Si estamos solos No hay nada Porque el corazón De nuestra fe cristiana Es la comunión Sin comunión No hay fe cristiana Posible Por eso San Pablo Utilizando esta imagen De la construcción Nos dice Que el cimiento Ya está puesto Que no hay que temer Que no hay manera De que eso sucumba Porque el cimiento Es Jesucristo Ahora Lo que se levanta Sobre el cimiento Las piedras Sobre las que se va Construyendo Esa nueva casa Somos cada uno De nosotros Y tenemos sentido Tenemos valor Tenemos dignidad Porque somos capaces De ir ocupando El lugar Que nos corresponde En esa construcción Que la va haciendo El Señor No nosotros Es el auténtico Templo de Dios La comunión Fraterna La comunión Entre nosotros La comunión Por el amor Ayer escuchábamos Que San Pablo Le decía a los romanos El que ama Al prójimo Cumple la ley La clave Para entender Cómo se unifican Cómo se Tocan Cómo se ensamblan Cómo se aploman Esas piedras Es precisamente El amor Sin amor Esa construcción Carece de sentido Y eso Muchas veces Nos ha costado Entenderla Como comunidad creyente Hemos entendido Que la fe cristiana Era primero Cumplir una ley Para después Poder amar Como el mismo San Pablo Lo dice La ley Lleva a la muerte Porque revela El pecado En el fondo Lo que se trata Es de amar Cuanto más profundo Sea el amor Cuanto más sincero Cuanto más comprometido Cuanto menos prejuicioso Sea nuestra capacidad De amar De entregarnos A los demás Más consistente Más sólida Más profunda Más honda Más de Dios Será nuestra experiencia Como iglesia Y en el evangelio De Juan Lo dice Con mucha más claridad Destruir este templo Destruyanlo Dice Jesús Este templo Y en tres días Construir uno nuevo Aparece una nueva experiencia De esta fuerza De la fe Que es su propio cuerpo Como lugar de encuentro Desde que Dios Se hace carne En Jesús Todo lo humano Pasa a hablar de Dios Todo lo humano Pasa a ser sagrado Todo lo humano Pasa a ser un signo Ese nuevo templo Y entendamos templo Como lugar de encuentro Con Dios Que mejor lugar De encuentro con Dios Que nuestra propia manera De vincularnos Que nuestras propias relaciones Por eso Duele tanto Y es un pecado gravísimo Cuando estos vínculos Cuando estas relaciones Se lastiman Se hieren Son atravesadas Por el egoísmo Por el destrato Por la deshumanización Ese es el pecado más grande Romper eso Que está llamado A ser sagrado Que es la comunión Con los demás Ahí empieza a ser fuerza Esta idea De que el templo sagrado Somos nosotros Porque Jesús Es el que está en la base Y si pisamos sobre él Podremos vivir el amor Y si vivimos el amor Nuestra experiencia Como comunidad Será enriquecedora Para todos Una cosita más Y termino Les contaba Hace un ratito Que ayer el Papa Beatificó Al Cardenal Piroño Un hombre Un hombre que ha sabido Hacer iglesia Un hombre que fue realmente Y es Fundamento Porque está en Jesús De la iglesia Él fue uno De los rostros Más profundos De la iglesia Latinoamericana Cuando en 1968 En una asamblea De obispos Que se hizo En Medellín El Episcopado Latinoamericano Recibió por primera vez En la historia La visita De un Papa El primer Papa Que vino a América Fue el Papa San Pablo VI Y en ese momento El Cardenal Piroño Era el secretario General De esta conferencia De obispos Se llama Selam ¿No? Y fue quien Tuvo que recibir Al Papa Y darle esas palabras De bienvenida Y abriéndole Una nueva puerta Que después Se hizo enorme Hasta tener Su fruto definitivo Que podríamos decir Es hoy El Papa Francisco Un hombre de esta tierra Pero que es para toda La iglesia universal Y Piroño le dice A Pablo VI Santidad Bienvenido A esta tierra De la esperanza Esa es también La imagen De la iglesia La esperanza De que Si nuestra edificación Nuestros vínculos Están anclados En Dios Y en el amor La esperanza De un mundo mejor También es posible También es necesario Y urgente Empieza hoy No mañana Por eso Damos gracias También a Dios Por este don De la beatificación Del Cardenal Piroño Y pedimos Que su enseñanza Su palabra profética Su palabra de luz En tiempos oscuros Nos ayuden A seguir descubriendo Este misterio De comunión Que es la iglesia Este misterio De comunión Que es El entrelazado El entretejido Nuestro Como piedras vivas Que forman Esto que simbólicamente Está tan bien Estructurado Como la basílica La vemos a ella A la Virgen Que es uno de esos Pilares del fundamento Que junto a ella Nosotros también Podamos hacer experiencia De sabernos amados Para poder amar Y que cuando el cuerpo Se hiere Cuando se abren Las heridas Cuando aparece La cruz Podemos descubrir También ahí Una huella De que la fragilidad Humana Que muchas veces Es Destructiva Muchas otras Se convierte En un lugar Privilegiado Para el amor Por eso Cuando aparece La fragilidad Aparece el abrazo De Dios En el abrazo Del hermano En estar cerca Del que sufre En poder poner Una mirada empática Poder descubrir Que Dios Nos sigue amando Como el primer día Que el Señor Nos regale entonces Inspirados Por el testimonio Del Cardenal Pironio Por la mirada Siempre tierna Y atenta De nuestra madre La Virgen Podamos descubrir Una vez más Que está entre nosotros El reino Que se empieza A jugar acá Que si lo hacemos Carne Nos hacemos cargo Y lo hacemos Camino común Podemos hacer De este lugar Un lugar más luminoso Y más cálido Ese es el desafío Que la Virgen Y el Cardenal Entonces Nos ayuden A caminar En comunidad Juntos Haciéndonos cargo El uno del otro De la vida Del hermano Ave María Purísima Sin pecado Concebido Vamos a presentar Ahora El paño Y el vino Que se convertirá En el cuerpo La sangre de Jesús Acompañemos este momento Cantando Y realizamos La colecta Solidaria Mira nuestra ofrenda Mira la Señor Todo te ofrecemos Para unirnos más Porque tu misa Es nuestra misa Porque tu vida Es nuestra vida Porque tu misa Es nuestra misa Porque tu vida Es nuestra vida Que podemos darte Nuestro creado Nuestro creado Solo creado Solo creado Es nuestra misa Recemos Recemos Hermanas Hermanos Para que este sacrificio Mío y también De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Hermanos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor La ofrenda Que te presentamos Concédenos El fruto De tus sacramentos Y el cumplimiento De nuestros deseos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque generosamente Te dignas Habitar en esta casa De oración Y nos ayudas Con los dones De tu gracia Para convertirnos En templos Del Espíritu Santo Y hacernos resplandecer Con una vida Agradable a ti Santificas Constantemente A la iglesia Esposa de Cristo Representada En sus templos Visibles Para que Como madre feliz De una multitud De hijos Merezca ser introducida En tu gloria Del cielo Por eso Unidos a todos Los ángeles Y santos Te la vamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Oh sana En las alturas Bendito Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan No te gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Querida familia Querida iglesia Este es Jesús Este es el misterio De la fe Lleamos tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Jorge Eduardo Su auxiliar Mauricio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Nuestra Señora de Luján San José Su esposo fiel Con los apóstoles San Pablo Y cuantos vieron Tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de humildad Y de confianza Por sabernos Hijos de Dios Recemos juntos La oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Un honor este hoy y siempre Con todos ustedes Podemos compartir como hermanos Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Querida familia Querida iglesia La fe nos dice Que este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias. 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 Como piedras vivas, ustedes son un edificio espiritual y un sacerdocio santo. De pie, por favor. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templo de tu gloria y lleguemos a la morada de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miremos a la Virgen, vamos a poner nuestra vida en sus manos. Este pequeño gesto de consagrarnos diariamente a ella, pedirle que nos acompañe en nuestros pasos, pedirle también por nuestros seres amados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, ruega por los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes, sus seres amados, por intercesión de la Virgen, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro. La misa ha terminado. Podemos irnos en alegría y en paz. Ahora voy a pasar a hacer la expresión con el agua bendita a aquellos que desean recibirla. Les recuerdo esta noche, 20 horas, en el descanso del peregrino. Tendremos, como cada 15 días lo hacemos los jueves, un encuentro bíblico para seguir leyendo la carta de Pablo a los romanos. Así que si hay algún interesado, virtualmente o aquí presente, los esperamos. Gracias. Que tengan una bendecida jornada en compañía del Señor. Mientras recorres... Mientras recorres... Gracias.